Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Algunas palabras, tío! Un gusto estar presente en este compromiso de Van Sartoros y le dio honor ser el alador de ésta junta Agradezco a mi cuñado Rubén Herrera A su esposa, mi hermana Fenobia Castro A sus hijos, John Herrera Rubén Herrera, que hoy es su santo De paso estamos festejando su cumpleaños de mi sobrina Gracias Muy bien, tío Un nuevo cañón de este año Vamos a ver, mira los animalitos Va a aumentar todos los ganados este año Ahí tenemos al cañón del fin Castro Recién llegó desde Lima Para manzar los lindos toros ¡Bravos! Igualmente acá mi tío Román Disfrutando un poco el Santiago el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!